A su incursión en la vida política de Samantha Fonseca le antecede una experiencia violenta que la vuelve consciente de las injusticias legales que viven las personas trans en México. A la edad de 20 años, Samantha Fonseca es detenida y enviada al reclusorio preventivo Barón y Norte el 3 de octubre de 2007 por una falsa denuncia de robo. La carencia de documentos legales que reconocían su identidad femenina fue decisiva para que la persona juzgadora la desgenerizara. Durante ese periodo vive diferentes formas de violencia como acoso y violencia sexual a cambio de protección. También recibe amenazas de muerte y agresiones físicas. Posteriormente fue liberada por falta de pruebas. Después de conocer al abogado Jaime López Vela, quien dirigía la Asociación Civil Agenda LGBT, recibiría su apoyo para dar seguimiento a su expediente y las irregularidades de su detención, así como la invitación para trabajar con él a favor de una candidatura a diputación por el Partido de Trabajo. Así como en la creación de una Comisión Nacional de Diversidad Sexual y Equidad de Género. Se preparó de manera autodidacta sobre el conocimiento de las leyes. Seis meses después ejercía como coordinadora de la Brigada de Diversidad Sexual y Equidad de Género del Distrito 13 y 14. Luego ejerció el mismo cargo por el Distrito Federal y a partir de 2010, la Comisión de Diversidad Sexual y Equidad de Género del Distrito Federal. Después de trabajar en el Partido del Trabajo, se fue al Partido de Movimiento Ciudadano donde fue secretaria de Derechos Humanos y en el año 2016, a la edad de 30 años, fue candidata diputada propietaria a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México por el Partido Nueva Alianza por el principio de representación proporcional, como parte de la acción afirmativa joven y ocupando el octavo lugar del listado en general. En una entrevista de 2016, señala lo siguiente, Soy la única mujer transexual candidata y soy la primera en la cuota joven de la lista de candidatos de Nueva Alianza. Voy a trabajar por los derechos de la comunidad LGBTI, pero también voy a trabajar por todos los ciudadanos en general. A partir de los resultados del cómputo total, el partido Nueva Alianza obtuvo dos diputaciones por el principio de representación proporcional a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Gracias por ver el video.